ProvitSida anunció hoy el concurso premio al mejor reportaje en VIH sobre la prevención de la enfermedad para las categorías de televisión, redes sociales y prensa con el objetivo de informar, sensibilizar y concientizar a todos los sectores contra la lucha o sobre la lucha contra el avance en la epidemia del VIH-Sida. Las publicaciones de los concursantes serán evaluadas hasta el 20 de enero del 2018, ya pasó. Próximamente el premio será de 1.500 balboas en cada categoría. La intención es lograr informar, si es cierto, se dan reportajes donde se logra informar, pero básicamente más que informar es concienzar y sensibilizar a la persona, a la población panameña, a todos los sectores que en una u otra forma tienen que ver para lo que es realmente controlar el avance de la epidemia del VIH. Y en particular está la parte ciudadana, o sea, cada persona tiene que asumir como compromiso evitar el avance de la epidemia del VIH. Porque todos somos entes sexuales, todos estamos teniendo relación y lo que queremos es que los medios lleguen a las personas no solamente informando, sino que logren sensibilizar y concienciar a que esta persona asuma la responsabilidad por lo menos de hacerse la prueba del VIH.